Bueno, voy a mostrarles toda la compra. Se sienten un fui-fui. Y dice, dale, mira lo que va para acá. Ahí está bien. Sí, voy a ir cerrando aquí. Para que no se sienta tanto el fui-fui-fui. Les voy a mostrar toda la compra lo más rápido que pueda. Tengan paciencia. Miren, compramos este posuelito. Que es como un vaso así. Deja ver. Que si es esméticamente para... Cuando le dicen que se vaya para el trabajo. Pues si le quiero echar cosas o algo aquí. Bueno, no creo que sea muy bueno. De hecho, ya vi por aquí. Que se quiere como que partir. Entonces, compramos esponjas. Esponjas para fregar. Papel sanitario barato. Yo puedo decir que esta está entre las compras más baratas que hemos hecho. Para toda la cantidad de cosas que hemos comprado. Sal. Que se me acabó la sal. Déjame poner ya de aquí. Bueno, después lo pongo que hay polvo. Compramos cucharas. Tenedores. Importante que no hay aquí. Por aquí unas gomitas para la niña. Semillas para ver películas. Y romancial. Por aquí estuve comprando lechuga. Las cosas se las voy a ir mostrando un poco regadas. Porque es así como las tengo en el paquete literalmente. Por acá champiñones. Estos chocolaticos. Para cuando haga cosas así con chocolate. Y unos cafecitos instantáneos. Y un chupa chupa para la bebé. Que se lo merece. Entonces. También compramos pan. Este tipo de pan. Este estilo de pan. Aquí no hay sartén. Pero ya mañana recojo mi sartén que compré. Por acá compré servilletas. Un jugo. Leche. De leche compré tres cajas. Y por aquí compré. Queso. Entonces. Seguimos con la compra. Por acá. Papel sanitario. En total fueron tres robes de papel sanitario. Y estuve comprando estas dos cajitas de detergente. Para mañana fregar. Déjenme contar ya. Lo que es el aseo y esas cosas aquí debajo. Que es donde están ese estilo de cosas. Entonces. Compramos carne. Esta es carne de cerdo. Aquí hay. Buen trozo. Como dos kilos. Por ahí. Si no me equivoco. Carne de cerdo. El cuchillo. Fundamental. Sal. Mayonesa. Azúcar. Ají. Dos ajíces. Pimiento. Un pollo entero. Y. Cebolla. Que en total. Fueron cuatro cebollas. En total. Cuatro cebollas. Tengo que irnos donde yo metí el queso. El queso. El queso. No tengo ahora mismo. El queso y el pan. Ahora mismo no estoy para. Para. Para finesas. Para cortar el nylon. Ni nada. Bueno. Y aquí está el queso. Un pollo. Un pollo. Un pollo. Un pollo. Un pollo. Dejame probar el queso. Este queso es el más barato. P"- P- 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 D- P- 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 P. De vino que está. Ay, yo siento eso lo goteando. Dios mío. ¿Qué es eso que está goteando? Dios mío. después te voy a buscar un cubo con la basura ya hay clase bueno vamos a agarrar una taza porque ven que esta es una harienda jugo no se si se los mostre bueno compramos este coge coge a ver subete siéntate ya esta bueno chacha chacha para no tener grasa no yo no tengo grasa error de hecho es agua y igual no deberían bueno voy a seguir mostrándoles miren esta es grandísima esta de hecho que estaba en esta renta que nos han salvado la vida entonces para seguirles mostrando por aquí compramos permenis que son como de bacon la verdad no se dice que son de carne compramos banana aquí hay como un kilo y medio de banana tomate aquí hay alrededor de siete tomates costaron 110 rublos como un dólar y pico como un dólar y pico tres limones entonces compramos otro paquete permenis en total dos paquetes permenis un kilo y pico de banana uno y pico de tomate y como les había dicho en total fueron tres cajas de leche la que les mostré y estas dos tres cajas de leche entonces para el arroz esta vez compramos todo este paquetón de arroz que nos costó 350 rublos el paquete de arroz 350 rublos cosa que me parece también súper en precio tiene como tres kilos y algo aquí el arroz se me está botando pero ahora mismo yo déjame dejarlo ahí y no tocarlo porque ahora mismo yo mañana es el día de limpieza no es hoy yo veo una luz ahí entonces bueno también compramos manzanas le dice tráeme la cosa esa para echarme agua y frijoles ya después pues me consigo unos potes para guardar las cosas y nada entonces por ahí eso que les mostré también suavizante más el detergente que les mostré las dos cajitas es el suavizante también está buenísimo mira aquí en una dos vejes y baño te ves que tú estás cansado no estás cansado claro entonces bueno ya por acá me estuve haciendo un café es tarde son casi las 12 de la noche pero es que el día está o la tarde noche así bueno compramos esta jarra para el agua unas jarritas plásticas compramos también zanahorias yo siempre las compro así que sucia porque son más baratas mantequilla más café instantáneo en total compramos cinco no seis paquetes de café instantáneo baratísimo también que de hecho no es muy saludable para la dieta así que todo eso lo tengo que eliminar porque tiene bastante azúcar ajo esta bolsita de puré de tomate bien chiquitita así papas en esa tienda venden hasta viandero de todo de todo un detergente para fregar esto que es tipo un col repollo no sé como ustedes la conocen pero a nosotros nos gusta porque es bien suavecita compramos huevos diez huevos y otra barra de pan entonces todo esto tuvo un costo de tarararán de cuánto le dicen cuánto costó todo cinco mil seiscientos cinco mil seiscientos rublos le voy a poner aquí cuánto es en dólares se lo voy a poner al cambio que esté hoy entonces ustedes saben que la tasa todos los días varía entonces es el cambio de hoy esta fue toda la compra nos vemos mañana un nuevo video limpieza les muestro le hago un house tour de todo lo que voy a organizar cómo va a quedar todo porque ya por hoy es suficiente hasta un próximo video